Gracias, y bueno, hoy día teníamos un compromiso que habíamos hecho primeramente entre nosotros tres y luego lo hicimos con los suscriptores de hablar el tema de la inmigración porque creemos que es importante aclarar algunas cosas que están entre dimes y diretes por ahí entre medio y mucha de esta información está directamente disponible en internet pero la gente no se dedica a buscarla entonces nosotros nos dedicamos a buscarla y la ponemos aquí para ustedes, básicamente, ¿sí o no Donasta? Claro que sí, claro que sí, estos temas son muy importantes como lo conversemos todos aquí juntos también sus opiniones son importantes y vamos a tomar en cuenta algunas ¿Y quieres que partamos enviadamente? Sí, por supuesto, vamos con la primera noticia que ya tenemos en pantalla que fue de nuestro queridísimo Alamán Claro, el ministro de Relaciones Exteriores Alamán, que fue polémico la semana pasada porque como bien destaca aquí nuestro medio aquí 24 horas, nuestro medio del Estado, digamoslo así, medio estatal ellos dijo algo que fue muy polémico, que fue que los extranjeros que hayan entrado con una visa de turista no van a poder vacunarse y agregó también que las personas que estén en el país en situación irregular tampoco y eso resultó ser no correcto ¿Por qué? Porque los que estén de manera irregular en nuestro país sí pueden vacunarse eso salió a decirlo claramente tanto el ministro París, el ministro de Salud como el encargado de extranjería Álvaro Belolio en sendas entrevistas que fueron la semana pasada lo que pasa es de que de alguna u otra forma nuestro gobierno quería que no se incentivase un turismo como se pudiese decir sanitario acerca del tema del COVID entonces como aquí destaca en una entrevista que fue a él Mercurio eso le indujo según el ministro a cometer errores porque no se quiere este tema del turismo COVID como destacó él ahí por ejemplo dice que tendría que haber sido más claro en explicar las situaciones de personas irregulares que sí pueden ser afectas a la vacuna con el tema de la autodenuncia ¿Por qué? Porque si se autodenuncian pueden efectuar el trámite para ser fonasadas e incluso también hay otros temas que también puede hacer que se lleguen a vacunar de todas maneras las personas que están de manera irregular en nuestro país para no decir la palabra ilegal entonces también destacó en esta entrevista el Mercurio el ministro todo lo que tiene que ver con la situación migratoria en Colchane que eso también fue un tema que también ha estado candente en las últimas semanas y que a partir de la supuesta promulgación que va a ser de la ley de migraciones en Chile se acabaría este tema del chipe libre en materia migratoria eso es debatible también vamos a hablar del tema de la ley de migraciones más adelante ¿Y qué piensa usted acerca de todo esto que tiene que ver con Alamán sus dichos que quizá empañen la campaña de vacunación que se ha suscitado en nuestro país? con todo este tipo de temas Bueno, yo lo separaría en varias aristas principalmente para mí serían dos y como comentario al margen eso de que se acabe el chipe libre es una promesa que ya hemos escuchado de campaña ya hasta el cansancio sobre todo del sector de don Sebastián Piñera pero no es el punto que nos reúne hoy día más que el tema de la vacuna con respecto a esto de los ciudadanos del mundo que son irregulares yo diría que el problema va en que son Fonasa A y por ende están haciendo uso del servicio de salud o del sistema sanitario chileno hasta el hartazgo porque nadie les puede poner ni nadie les puede decir no, no se puede porque al quedar como ciudadanos en situación de calle por decirlo bonito tienen derecho a toda la atención que puede tener cualquier otro ciudadano chileno netamente que está considerado como indigente o lo que se conoce también como Fonasa ese es el punto principal y bueno, el tema de nació de esto del problema de la de la vacunación básicamente por esta publicidad que hicieron desde el Perú con este con este reportaje donde promovían cierto la la el turismo de sanitario de vacunación o la vacunación turística llámenlo como quieran esta es una información que yo les había comentado a ustedes ya la había recibido con anticipación pero no le había dado asunto pensé que no iba a llegar a más pero pero creo que hice un cometí un error de análisis al no considerar que don Beto Ortiz es un personaje nefasto sobre todo cuando se trata de hablar de Chile básicamente así que eso sería como mi introducción don disidente sus comentarios bueno aquí se notan las falencias del señor Alamán en general este problema interno también yo creo que aquí falta no sé si comunicación o hay de repente rencillas que se quieren sacar a la luz con estos dichos del señor Alamán entonces trata después de decir debí ser más claro para explicar pero ya el daño está hecho siendo que este tema tú muy bien lo dijiste que al final no hay que mentir a la gente porque esta gente se puede autodenunciar y que en confundarse después de hecho yo sigo testigo como los hospitales tienen que atender muchísimos inmigrantes y la gente ya está bastante molesta cuando uno va bueno cuando alcancé a ir al hospital antes de entrar a esta cuestión de la pandemia pero yo notaba ya muchos pacientes entre colombianos venezolanos haitianos ya se había se notaba un desplazamiento del chileno propiamente tal entonces estas cosas por no ponerle coto cuando corresponde empiezan a generar estos errores entre comillas no forzados desinformando a la gente al final entonces es compleja la situación porque al final la misma ley faculta de que los vacunen y si tú te pones así de manera lo más objetivo posible también tienen que vacunarse porque son parte de la población que está circulando en el país ¿me entiendes? no es lo óptimo la prioridad son los ancianos en este caso como lo decretó en el ministerio pero esta gente ya vacunenlos pero mándenlos para su casa o sea que no tienen por qué estar acá en Chile ¿me entiendes? yo lo veo de esa forma lamentablemente está generando problemas por todos lados porque ellos mismos cometen errores no forzados porque no conocen bien las leyes claro por ejemplo si nosotros nos vamos a lo que dijo Álvaro Belolio que es el jefe de extranjería e inmigración de nuestro gobierno él destaca exactamente lo que señalaron ustedes acerca del tema de FONASA acá tenemos nuestra fuente que es el Dinamo a mí me llamó la atención de esta fuente en específico que habla de inmigrantes ilegales cuando eso muchas personas no tienen tirria o no les gusta que digan ilegales si no les gusta que les digan irregulares o que están en situación irregular entonces él en una entrevista en Radio Pauta señaló lo que pasa es que te puedo hacer una observación al respecto ahí lo que pasa es que tú eres ilegal en el momento que cruzas de manera ilegal o por pasos no habilitados pero al autodenunciarte te conviertes en irregular porque no estás con tus papeles organizados pero al menos si estás como decirlo reconocido de alguna forma claro entonces ahí es donde se dibuja la línea pero si debería ser ilegal en el fondo no debería perder la categoría claro aquí el medio me llamó la atención así que está bien lo que él destacó eso que se indecisionó de tu ir a cundo eso de que los migrantes bueno también una palabra que también se ha vuelto popular cuando en realidad son inmigrantes que entraron de forma clandestina a Chile por un decreto de 2016 son FONASA por lo tanto ellos tienen acceso a la vacunación claro eso es algo que es muy importante y aquí podemos también repasar el decreto en sí que eso fue durante el gobierno de Michelle Bachelet también lo obtuve a través de Twitter claro eso yo lo publiqué también el otro día cuando tú me lo pasaste claro claro que aquí es una modificación que es un decreto que fue durante el gobierno de Michelle Bachelet que básicamente lo que hace es que una persona inmigrante que carece de documentos o permisos de residencia es tratada en nuestro país como un indigente o una persona carente de recursos claro entonces esto es lo que sigue funcionando en nuestro país al respecto de este asunto y por eso son FONASA A eso es algo muy interesante que hay que destacar ¿sí? entonces ojalá que en nuestro país no se transforme esto en una suerte de de fomento de que personas entren por pasos no habilitados y que no exista este turismo de vacunación porque uno nunca sabe cómo va a estar el futuro porque quizás estas personas no sé hagan el proceso ese autodenunciarse como destacaste tú iracundo y la cosa sea más desordenada de lo que debiese de ser no de hecho como les comentaba también ellos vienen con esa indicación de que tienen que autodenunciarse o sea esto ya viene ya viene dirigido desde fuera o alguien les da la información y me imagino que podrá ser el SJM o algo por el estilo claro esos son los tipos de personas que detectan que les llamen ilegales en realidad les gusta que les digan irregulares o igualan dos tipos de cosas igualan las personas que tienen quizás un problema con su visa en nuestro país con las personas que entran sobre todo por pasos no habilitados a nuestro país eso es una cosa que está bien mal abordada por cada uno de los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos porque por ejemplo durante el gobierno de Michelle Bachelet los inmigrantes entraban por pasos habilitados obviamente entraban por aviones y durante el gobierno se va a tener si ha crecido el tema de que entren por pasos no habilitados eso es algo que también hay que destacar por eso se han producido problemas en la frontera como en colchanes o lugares por el estilo eso claro don Diciente iba a decir algo si mira este tema con los inmigrantes ilegales que yo lo vi más de cerca como yo antes vivía más en el sur cuando llegué acá a la zona central por ahí por el 2014 fíjate que los hospitales estaban llenos de haitianos y esta gente venía ya con problemas sanitarios llegaban tuberculosos gente algunos con lepra algunas otras enfermedades y esta gente pensaba que le estaban haciendo brujería imagínate el nivel de persona que llegaba acá sin tener ni idea de lo que era un medicamento o un comprimido y ¿por qué les digo esto? porque esta situación simplemente ahora se hizo más visible por el uso masivo de una vacuna si no todavía habría seguido un poco solapado este tema con respecto a esta gente que es turista sanitario que también llegaban muchísimas mujeres embarazadas de hecho en el hospital Bambioli estaba lleno de haitianos de haitianos en este caso embarazadas llegaban ya embarazadas listas para dar a luz acá en Chile y eso también le cubre todo porque fue una asada así que este tema no es de ahora solamente este es un tema que se arrastra durante muchísimos años y que ahora probablemente reventó porque se supo a nivel masivo pero estaba solapado bueno de hecho desde el momento que es Bachelet la que hace esta modificación es porque estaba llenando el camino precisamente para los haitianos que tenían que recibir si ahí estaba la madre del cordero desde un comienzo y es gracioso porque aquí en el decreto dice claramente inmigrantes no dice inmigrantes claro eso después fue mutando eso así lo veo yo como también ha mutado el lenguaje en muchas otras áreas entonces en esta época que se hizo este decreto entonces se se hacía como correspondía a las cosas o las palabras pudiésemos decirlo se hacía como correspondía a las palabras más allá de lo que no nos agrade el contenido de este decreto en sí por lo menos no había ese tema con el lenguaje en específico claro y eso con este tema de las vacunas con respecto a los dichos de Alamán sí o sea explotó por el tema de las vacunas pero tenemos que dejar claro que esto es algo que ya sucede y está sucediendo desde hace rato claro no es un tema nuevo no es un tema ¡Gracias!